Este miércoles 14 de abril, personas mayores de 60 años de edad acudieron por segundo día a vacunarse contra el COVID-19. Algunos que conformaban dicho grupo etario llegaron acompañados de familiares o personas que les ayudaban a movilizarse. Sin embargo, contrario a lo ocurrido el martes, algunos centros de espera, lugares donde las personas son trasladadas al Hospital El Salvador, se mantuvieron con poca afluencia este miércoles. No así el Centro Comercial Merliot, uno de los lugares destinados del gobierno para movilizar adultos mayores al hospital, donde el promedio de espera para ser trasladados fue de casi una hora. Sin embargo, el proceso era ordenado y con distanciamiento. Por otro lado, el panorama que se vivía en el Hospital El Salvador era distinto. Al lugar se hacían presentes a vacunarse, por cuenta propia, cientos de adultos mayores. Allí existieron aglomeraciones a consecuencia de la multitudinaria asistencia, en busca de conseguir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La fuerte presencia militar fue constante tanto en los centros de espera como en el Hospital El Salvador. Este fue un informe para la prensagrafica.com.